Gracias por continuar ahí en sintonía con nosotros. Ya casi llegamos a la parte final de Buena Noche, pero no sin antes compartir con una agrupación sumamente especial y que va a llegar directo al corazón, esos boleros románticos del ayer que nunca pasan de moda. Aquí en Buena Noche, Reales Son. Buena Noche Amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es destino de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es la copa divina, amor es el tanto y amor por otra mujer. Amor es el tanto y amor, amor es la copa divina. Pero también el tipo de sabidura, el tipo de sabidura, se pide way再cud happens, aparte en un pocoñas moriendas, Sé que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Por madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Por madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Yo sé que van a mirar este programa en este momento El contenido Porque como es breve Tenemos más variedad No solamente bolero Romántico ¿Qué más tenemos? Tocamos son 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 Porque así se relaciona Reales son Merengue Merengue cuando son actividades en vivo Privadas Así que se requieran un poquito más movidas Ponto con soncito ahorita y Bueno sí hay espacio Claro que sí. Che, mi hermano, el Che pasó de la música típica a aquí, entonces. Déjate la música típica, Che. No la he dejado, pero estoy aquí con estos muchachos. Yo pico a veces. Hay un saludito, Che, ¿a quién es? Bueno, un saludito a mi amigo personal, el doctor Tejada, de Tabacalera Tejada. Sí. Que ofició la cosita ahí para el equipo, tú sabes que... ¿Qué? Para que truquea, tú sabes, ¿no? Doctor, ¿pero qué vamos a hacer con Che, por favor? Che, tú no eres fácil. Para contrataciones, bueno, en pantalla están apareciendo, pero vamos a darlo también nosotros. 809-841-1878, 809-853-5712. Chévere. Vamos a seguir, entonces, compartiendo. Sí, así despedimos esta noche del lunes aquí en Buena Noche con Reales Son. Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, que volverás a ser mía. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte y sentirte mía, mía nada más. Mía, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte. Ni sentirte mía, ni sentirte mía, mía nada más. Mía, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas. Esa maldita pared. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Mía, mía nada más. 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 Música Música Música